Esta es una producción de Felipe Parra. ¡Gracias por ver el video! El Cuartete Latinoamericano se gesta en la Ciudad de México en 1981 y se presenta ante el público en 1982 en el Estudio Julián Carrillo de Radio UNAM, inaugurando una propuesta musical de interpretación, investigación y difusión de obras de compositores latinoamericanos del siglo XIX, XX y de este siglo XXI. Esfuerzo innovador y dinámico, sostenido por más de 30 años, Si el cuarteto latinoamericano puede tocar, como lo acaba de hacer, el cuarteto de Verdi o un cuarteto de Beethoven, y después tocar una obra mía o una obra de X, autor mexicano o no, o europeo, etc., con la misma calidad y con la misma comprensión. Entonces es una gran fortuna para nosotros los compositores que existan este tipo de intérpretes, este tipo de grupo que son de una excelencia extraordinaria, y eso es una gran suerte para el compositor. Pero en el principio era un ensamble de cuerdas con ricas historias individuales y rodeado de circunstancias dramáticas. Y el epicentro de este encuentro, el Conservatorio Nacional de Música de México a finales del siglo XX. Porque los integrantes del cuarteto, en su momento fundacional, fueron acogidos por esta institución como maestros o estudiantes, o ambas cosas. El uruguayo Jorge Rizzi, en el primer violín, será el maestro con experiencia y conocimientos. Arón, segundo violín, y Álvaro Vitrán, violonchelo, ellos son chilenos mexicanos, exalumnos, y Javier Montiel, en la viola, mexicano, exalumno. Definitivamente, yo creo que el hecho de que compartimos maestros, tanto Javier como los hermanos Vitrán, el hecho de que tomamos incluso música de cámara juntos, antes de saber que años después terminaríamos trabajando juntos, fue un factor importante. Y el hecho de que, al menos los tres que tocamos las cuerdas altas, Saúl y yo en el violín y Javier en la viola, tuvimos maestros rusos de origen soviético, de la vieja escuela rusa de violín, nos da una unidad estilística básica que nos ha facilitado el trabajo. Después nos fuimos a perfeccionar en distintas escuelas y seguimos otras tradiciones, pero provenimos, en la parte más importante, la parte formativa de una escuela común, que es la escuela rusa. Y creo que eso sí ha sido fundamental para facilitarnos el trabajo de ensamblaje. Jorge Risi estaba varado en México por un golpe de Estado dado por un mando militar en su natal Uruguay. Maestro del Conservatorio Nacional de Música y de la Escuela Nacional de Música, como violinista, trabaja en la Filarmónica de la Ciudad de México. Su nivel técnico interpretativo era alto, como egresado de la Escuela Superior de Música de Colonia y discípulo de los reconocidos maestros Max Rostal, Henrik Schering y Yehudi Menuhin. En el Conservatorio Nacional conoce a los hermanos Álvaro y Aarón Vitrán, a principios de los 80, pero en realidad los hermanos Vitrán llegaron de Chile a México en 1974. Disfrutaron de su niñez en el Santiago de los 60 y parte de los 70, donde asistieron a clases en el Conservatorio de Chile entre 1969 y 1973 y gozaron del ambiente musical de su familia. Su madre, Sofía Goren, pianista egresada del Conservatorio, y su padre, un apasionado del violín, quien inicia a todos sus hijos en el estudio y placer de las cuerdas, hasta llegar al crear el Cuarteto Vitrán. O sea, un hogar en que el padre y la madre se conocieron en el conservatorio y que digamos, habitualmente estaban tocando o escuchando música y luego empezaron a llegar los hijos, Aarón, Álvaro, Saúl y finalmente mi hija, Yael, estaban, digamos, sujetos a un ambiente en el que la música se tomaba con naturalidad, casi como una cosa del diario de vivir, digamos. Dicho lo anterior, no creo que sea una condición suficiente, necesaria, sí, pero yo pienso que mis hijos traían algo, traían algo propio, que nosotros les dimos, digamos, la posibilidad de expresarse musicalmente. Bueno, la tradición musical, hablando estrictamente de músicos profesionales, se inicia con mi generación, pero mis padres, músicos aficionados, mis abuelos que venían de Europa, que emigraron a Sudamérica, por ahí del año 1917-18, todos grandes amantes de la música, tocaban mandolina, no hubo músicos profesionales antes, pero en las familias judías de Europa la música siempre ocupó un lugar preponderante, y yo creo que de alguna manera todo eso se permeó hacia nosotros y el hecho de que llegáramos a ser músicos profesionales no es casual, yo creo que sí, había ya una relación de la familia Vitrán con la música muy antigua. Desde niños hacíamos música en casa, con los papás, con los hermanos, y esa es una costumbre heredada de Europa y que realmente yo siento que es muy importante para el desarrollo de un músico como tal. Yo cuando tengo alumnos, me doy cuenta casi siempre cuando vienen de una familia musical y cuando no. Más allá del factor genético que sin duda existe, también el hecho de estar en contacto con los instrumentos desde niño y haciendo música de cámara hace una gran diferencia en el desarrollo del músico. Bueno, yo no creo que haya sido yo quien elegí el instrumento, yo no tenía mucho uso de razón todavía a los seis años, más bien me lo pusieron, Aarón, mi hermano, había tocado un violín que ya le quedaba chico y dijeron, ajá, en lugar de regalarlo me lo pasaron a mí y yo pues a esa edad ¿qué va a decir uno? Entonces mis padres decidieron por mí el violín. Pero como sucede en ocasiones, los coletazos ciegos de la antidemocracia tan comunes en la Sudamérica de esa época hacen que su padre, Daniel, tenga que abandonar Chile ante la inminencia de un golpe de Estado, ya que era funcionario del gobierno del presidente de izquierda, Salvador Allende corre el año 1973. que se les grave profundamente defenderé esta revolución chilena y defenderé el gobierno popular porque es el mandato que el pueblo me ha entregado. No tengo otra alternativa. Solo acribillando mi abalazo podrán impedirme voluntad de hacer cumplir el programa del pueblo. Entonces, el director de Naciones Unidas en Chile de la Cepal donde yo trabajaba me dijo tú tienes que salir porque yo estaba rompiendo monopolios de distribución, en fin, todo lo que hacíamos de la izquierda y Pinochet si mató a 3.000 personas se calcula simplemente porque la gente pensaba diferente y yo salí de Chile solo en el primer vuelo comercial que salió y dejé a la familia allá y fue un periodo de gran amargura para mí, de gran amargura. Aún con esa experiencia tan devastadora, flor de piel, los hermanos Vitrán ingresan en 1974 al Conservatorio Nacional de Música de México. Continúan sus estudios de manera ininterrumpida. Aarón, el mayor de los Vitrán estudia violín con Vladimir Bulfman y Luz Bernova. Y más tarde en la Universidad de Indiana en Estados Unidos con Yuval Yaron y Joseph Jingle. Bueno, a nosotros nos tocó el final de una época dorada en la cual todos estos extraordinarios músicos europeos que llegaron a México emigrados huyendo de las catástrofes de la Segunda Guerra Mundial todavía estaban activos. Entre ellos teníamos ya en sus últimos años de actividad al maestro Inbre Hartmann el chilista del famoso Cuarteto Lenner al maestro Smilovitz al maestro Freudlich los últimos meses o años de algunos de ellos y por otra parte el maestro Vladimir Bulfman a quien Javier ya citó su hija Luz Bernova que fue una profesora una violinista mexicano rusa que realmente era una extraordinaria violinista y era una gran maestra. Álvaro con Leopoldo Tellez posteriormente con Janos Starker en Indiana. Su estancia en Indiana será fundamental para contactos de trabajo y encuentro con los compositores de música contemporánea de ese país. Bueno, el conservatorio para mí fue realmente mi alma mater. Yo llegué de Chile a México a los 15 años y el conservatorio me recibió con los brazos abiertos. Encontré todo tipo de apoyos de excelentes maestros un espacio maravilloso que afortunadamente sigue siendo el mismo y del cual tengo ahora el honor de ser parte de la planta de maestros. Imparto la cátedra de violonchelo. Le tengo un gran amor al conservatorio, lo considero mi alma mater y me siento privilegiado de poder ahora impartir mis conocimientos allí. en tanto Saúl el joven tomará sus clases de violín también con el maestro Vladimir Bulfman. Posteriormente estudiará con el maestro Jair Kles en la Academia Rubin de la Universidad de Israel en Tel Aviv entre 1980 y 1986. Tengo gratísimos recuerdos de mis épocas conservatorianas. Hice muchos amigos, muchas amistades y por supuesto las oportunidades musicales fueron yo diría determinantes para mi carrera porque me dieron la oportunidad de probarme como solista, como concertino de la Orquesta Sinfónica, concertino de la Orquesta de Cámara, toqué en clases maestras para maestros que venían, usé, me prestaron el instrumento, uno de los galeanos que tienen, o sea, fue para mí una serie de eventos que me dejaron marcados como músico y que hasta el día de hoy sigo recordando de manera muy positiva. Javier Montiel nació en la Ciudad de México en 1954, egresado del Conservatorio Nacional con honores en 1978. Su padre fue maestro de esta institución y su madre pianista. En su niñez su vida transcurre en idas y venidas de casa al conservatorio. Disfruta de la estabilidad del milagro mexicano. Ingresa al Conservatorio Nacional a muy temprana edad. Sí, en mi caso, por ejemplo, mis papás, ambos fueron pianistas. Entonces, de los ocho hermanos que fuimos nosotros, cinco mujeres y tres hombres, cuatro terminamos siendo músicos profesionales. Y entonces, muchas veces en los trayectos, porque nosotros vivíamos en Coyoacán y el conservatorio, como bien sabemos, está en Polanco. Entonces, hago la aclaración de que mi papá era maestro del conservatorio, maestro de piano, piano y coros. Aprovechamos esos tiempos muertos, entre comillas, para irnos aprendiendo canciones para el coro infantil que formábamos con la familia. Me acuerdo haber estado ahí leyendo las partituras, cada quien le tocaba su voz. En aquel entonces, pues yo obviamente tenía voz de soprano. Y así nos íbamos aprendiendo las piezas. íbamos con mi papá, pues mis hermanas y yo de Coyoacán al conservatorio. Y mi papá pues iba a dar clase a su salón y cada quien se iba a sus respectivos salones a estudiar o a solfé o su instrumento o lo que fuera. Javier Montiel estudió violín con los maestros Ivo Valente y Vladimir Bulfman. Sus estudios de viola los hizo con la maestra Jela Dubrova y perfeccionamiento técnico y pedagogía instrumental con Jorge Risi, quien lo invitará a formar parte del Cuarteto Latinoamericano. Desde un principio destaca su pasión por los arreglos y la composición. Ah, es buena pregunta. Mi padre me puso a los siete años de edad las manos en el piano y me dijo mira, pon los dedos aquí y así y así antes de yo haber aprendido a leer la música, el solfeo. Y pasaron dos años yo lo acompañaba muchas veces al conservatorio pero todavía no ingresaba. Entonces, cuando ya finalmente ingresé en el conservatorio me preguntó a mi papá oye, pues te gustaría estudiar violín. Pues yo le dije que sí. Sí, probablemente si me hubiera dicho clarinete o flauta también hubiera dicho que sí, no sé. Yo creo que eso más bien se le ocurrió a él. No sé por qué pero pues ya. Entonces fuimos a buscar a un maestro que era muy renombrado, un maestro de origen ruso, Vladimir Wolfman para ver si podía yo entrar a su clase. Ya fuimos mi papá y yo me acuerdo y nos dijo el maestro desgraciadamente estoy lleno, nos decía tengo 16 alumnos entonces yo ya no entré. Entonces fui con otro maestro que me aceptó, el maestro Ivo Valenti y de hecho fui su único alumno por un par de años. Entonces, bueno, él me inició prácticamente en el violín. Curiosamente el maestro Valenti era, daba violín y viola. Años después estudié un poco de viola ya con él y años después también ya entré a estudiar violín con el maestro Wolfman. En esta primera etapa el cuarteto latinoamericano crea sus cimientos. El espíritu cosmopolita se da su sello. Llena de retos y obstáculos, pero también de altas ambiciones musicales. Jorge Risi por su experiencia y visión será fundamental en este primer momento. El cuarteto latinoamericano suma tradición, estudio, tenacidad y talento desde un principio pero con asimetrías. Edades, escuelas, técnica, experiencia y visión musical. Así, uno de sus primeros retos será conciliar los trabajos individuales como músicos de orquesta con la consolidación de calidad interpretativa y creación de un repertorio. Horas y horas de ensayo y discusiones. Sí, la vida de un músico de cuarteto es realmente una vida muy sui generis en muchos aspectos. No solo por el tema de los viajes, en fin, de la presión del tipo de concierto sino sobre todo en el tema de la convivencia, de la toma de decisiones, de la interacción artística, de la práctica cotidiana de la democracia con todas las dificultades que esto conlleva y creo que de alguna manera todo este trabajo cotidiano se permea hacia uno como ser humano. El aspecto positivo, quizás también el negativo, eso me lo tendrían que decir las ciencias que me rodean pero pienso que este aprendizaje a escuchar, a ser tolerante, a aceptar la crítica, a criticar siempre bien intencionadamente y con las palabras adecuadas, a aprender a resolver conflictos que aparentemente son insolubles pero que necesitan una solución porque el concierto es esa noche. Toda esta dinámica que es muy compleja creo que de alguna manera nos ayuda también en nuestra vida cotidiana, en nuestra relación de pareja, en nuestra relación con los hijos, con los amigos. Pienso que hay un aprendizaje muy específico que deriva de este tipo de actividad. Yo creo que una vez recelto las cuestiones técnicas lo que buscamos es que el mensaje musical del autor sea Brahms, sea Enríquez, sea Mozart, sea Revueltas, sea el que sea, ese mensaje musical que pasa a través de nosotros llegue al público. Para mí eso es fundamental. Cabe destacar que a diferencia de otros países latinoamericanos, México tiene tradición en la formación de cuartetos de cuerdas, destacando por su calidad el emblemático Cuarteto México fundado en 1967 y que estuvo integrado por talentosos músicos y maestros del Conservatorio Nacional de Música. Manuel Enríquez, Luz Bernova, Gilberto García, y Sally Vandenberg. Por otro lado, cuando nosotros llegamos al Conservatorio, el director en ese momento era el maestro Manuel Enríquez, que era una personalidad en el mundo musical como compositor, como violinista, como promotor, entonces fueron momentos realmente muy importantes. Mencionaría también al maestro Sally Vandenberg, un gran chelista y oboísta holandés radicado en México, que fue profesor nuestro de Música de Cámara también, el maestro Gilberto García, un violista mexicano notabilísimo, primer viola de la Sinfónica Nacional. Entonces, era un momento en que todavía estaban vigentes grandes figuras. Un año después de su fundación, los integrantes del Cuarteto Latinoamericano iniciarán una de las trayectorias más vertiginosas y exitosas de los ensambles de cuerdas en América y el mundo, ya que en 1983 toman clases con el Cuarteto Amadeus en la Escuela Superior de Música de Colonia. También se miden con otros cuartetos de cuerda en el Festival Orlando, en Holanda, donde fueron seleccionados para tocar en la clausura y hacen giras por Noruega y Suecia. Previo al prestigiado concurso de cuartetos Karklinger en Hannover, se preparan seriamente con 80 ensayos conquistando el tercer lugar en una feroz competencia que contó con la intervención de 40 cuartetos. El repertorio que interpretaron en el Karklinger, rico en compositores latinoamericanos, Ginastera, Revueltas, Enríquez y Eitor Vilalobos, establece su estética musical. Este es el primer estadio de su maduración, resultado de pasión, estudio, trabajo, audacia y escaso financiamiento personal. Pues sí, el reto más grande ha sido sobrevivir el día a día en lo económico, en lo humano, estar sano, poder seguir tocando bien, no enfermarse. Eso es lo más difícil para un cuarteto. el subsistir. Y el segundo reto es siempre seguir tocando un poco mejor, nunca estar satisfecho, siempre sentir que se puede tocar mejor y progresar individualmente y seguir progresando como cuarteto. No sentir que uno ya la hizo y que ya con lo que tiene es suficiente, porque ahí sí se acaba todo. regresan a la ciudad de México y el trabajo no escasea. Se relacionan con grupos de música contemporánea como Dacapo, pero sobre todo incorporan en su repertorio a compositores contemporáneos de México y Latinoamérica, enriqueciendo el panorama musical en México junto con otros músicos. Digamos que para vamos a contextualizarlo, el cuarteto latinoamericano forma parte de una generación de intérpretes que incluye por ejemplo al grupo Tambuco de percusiones, al quinteto de alientos de la ciudad de México y a otros grupos y solistas también como Horacio Franco, como Wendy Holdaway en El Fagote, en fin, a lo que quiero llegar es que es toda una generación de intérpretes que finalmente son contemporáneos de su música y que les interesa la música del presente y que la tocan con la misma calidad con la cual tocan la música tradicional. En 1986 se termina una etapa rica en formación y retos. Su nombre suena entre los especialistas, son un ensamble prometedor, pero Jorge Risi tiene que dejar el cuarteto para regresar a su nostálgica Montevideo. Los aires de la democracia se lo permiten. Ese mismo año Saúl Vitrán termina sus estudios en Tel Aviv. Es invitado como primer violín y acepta. Inicia otra época en distintos sentidos. No hay mentor, solo la fuerza grupal de los tres hermanos Vitrán y Javier Montiel. Ajustes y nuevas armonías musicales y humanas. Un instrumentista, si uno toca una nota y esta nota no está afinada o no es agradable, no hay carrera posible. Entonces, el resultado, el éxito de una carrera, yo lo veo como un resultado directo de la calidad del trabajo que se hace. y creo que eso ha sido tal vez lo que nos ha guiado. La llegada de Saúl Vitrán no trastó que el ritmo del cuarteto. Para 1987 se están preparando para el concurso internacional de cuartetos Paolo Borciani en Italia. Ahora, con el reto de presentar ante el público conocedor sus nuevos registros sonoros con la llegada de su primer violín, cuyo lema es trabajar y trabajar. La dificultad instrumental y musical muchas veces consiste en preguntas que no tenemos bien resueltas y muchas de estas preguntas tienen una solución. Lo que pasa es que uno a veces tiene un poco de pereza mental para ir directo al grano y trabajar eso. Entonces, esto para mí es muy importante estudiar mucho durante una etapa de la vida y después usar un sentido muy crítico y muy analítico para resolver problemas y progresar. Y en su repertorio de músicos mexicanos va creciendo desde Juventino Rosas, Guadalupe Olmedo, Manuel María Ponce, Campa, Silvestre Revueltas, Carlos Chávez, José Rolón, Miguel Bernal Jiménez, Joaquín Gutiérrez Ceras, Rodolfo Halfter, a los que sumarán más contemporáneos, Federico Ibarra, Eduardo Mata, mentor musical y amigo del grupo, Manuel Enríquez, Mario Lavista, Arturo Márquez, entre otros. Lo que los hace un cuarteto vivo, abierto y contemporáneo, no de preservación. Por eso, básicamente, todos mis cuartetos, que son seis, excepto el primero, pues se los he escrito al latinoamericano. Y cuando uno se pone a pensar lo que han hecho, es extraordinario. El número de cuartetos que se han escrito en México en los últimos 25 años es mayor que todos los cuartetos que se escribió en el siglo XX. Es decir, la cantidad de cuartetos, que no solamente mi generación, la generación más joven, Javier Álvarez, Gabriela Ortiz, Ana Lara, y los más jóvenes, Jorge Torres, en fin, todos han escrito obras para el cuarteto latinoamericano. Entonces, han formado un espléndido repertorio, realmente, de cuartetos, de cuartetos mexicanos y de cuartetos latinoamericanos. Ese mismo 1987, aceptan la invitación de Joel Thorne, recién nombrado director de la Facultad de Música de la Universidad Carnegie Mellon en Pittsburgh, para que el cuarteto latinoamericano fuera el cuarteto residente de esa institución. Dar clases, investigar y dar conciertos. Este evento será definitorio para su destino, pues les dará estabilidad laboral. Tu estancia en esa universidad será de largo aliento, a pesar del sobresalto por el cambio de Thorne por Marilyn Thomas, quien les ratifica el ofrecimiento inicial. El cuarteto latinoamericano fue el cuarteto residente en Carnegie Mellon de 1987 a 2007. Esa misma pasión por enseñar les expresan ante sus alumnos del Conservatorio Nacional de Música y de otras instituciones de México y el extranjero. Paciencia y trabajo, estudio, el mismo espíritu que les guió a ellos como estudiantes. en la noche en la noche No, no. No, no. Son mentores para solistas. Pero también para ensambles de cuerdas. Quizá para los futuros cuartetos. ¡Gracias! 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 No me gusta poner adjetivos verbales a la música. No sabría cómo describir, creo que no es tampoco necesario y tal vez ni siquiera sea posible. Lo que sí tengo claro, como dije antes, es que tenemos un sonido propio en el cuarteto latinoamericano. Pero el cuarteto latinoamericano, más allá de sus grandes conciertos, está creando un legado de música grabada. Memoria invaluable para las nuevas generaciones, ya que graba compositores cuya obra estuvo olvidada. En 2002 fueron nominados al Premio Grammy por su grabación Villa Lobos. Y en 2012 recibió el premio por su disco Brasileiro, Works of Francisco Mignone. Su vasta colección nos habla por sí misma. ¡Gracias! 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 Los grandes cuartetos de cuerdas son la suma de personalidades diferentes. Y el tucismo técnico variado, pero fundamentalmente es la fusión colectiva de talento y una visión interpretativa compartida, que el melómano o el crítico especializado disfruta. En los conciertos para cuartetos de cuerda las trampas, las notas discordantes y las fallas no están permitidas. Pueden ser perturbadoras para el público y ejecutante. Por ello, el trabajo invisible para quien le escucha, goce y aprecie, se ensambla nota por nota, en ensayos intensos y apasionados. Pero realmente, si uno no conserva la humildad ante la gran música y ante la dificultad de nuestros instrumentos, sería muy fácil aburrirse de lo que hacemos y decir, no, pues yo el violín ya lo dominé, no, yo ya entendí cómo tocar Mozart. Realmente, y te lo digo con absoluta sinceridad, sin ninguna falta de falsa modestia, es una cosa demasiado difícil como para que en una vida uno lo llegue a dominar. Se llega hasta donde se alcanza y afortunadamente el techo está más allá del cielo. Entonces, por eso es una cosa tan apasionante a la cual nos dedicamos. El Cuarteto Latinoamericano, formado por Saúl Vitrán, primer violín, Arón Vitrán, segundo violín, Javier Montiel en la viola y Álvaro Vitrán en el violonchelo, representan 30 años de ensayos, impartición de cursos escolares, concursos, festivales, conciertos, grabaciones y giras por el mundo entero. En cuanto a repertorio, yo te puedo asegurar, si nos preguntas, a cada uno de nosotros nos inclinamos más hacia cierto tipo de música. En música popular a lo mejor tenemos hasta más coincidencias, pero en la música, digamos, culta o la música clásica que le llaman, cada quien tiene sus vetas que le gustan un poco más, un poco más hacia lo contemporáneo, un poco más hacia lo tradicional. Eso es ya cuestión de cada uno de nosotros. Ensamble de cuerdas único, con una estética y compromiso que difunde, interpreta y universaliza obras de compositores latinoamericanos y de América toda. La vida de los cuartetos de música clásica y de otras manifestaciones musicales, en muchos casos, es efímera. En contrario, la permanencia y la trascendencia será una de las notas definitorias del cuarteto latinoamericano. Todos llevamos más de la mitad de nuestra vida. Es más que un trabajo, es un vehículo con el cual nos hemos conducido. Y el cuarteto ha sido testigo de nuestros matrimonios, de nuestros divorcios, de nuestros nacimientos de los hijos, fallecimiento de seres queridos. Es mucho más que un trabajo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!